Gracias. Ya que hablamos de la vitamina C, Javier, vamos a ver una nota que es importantísima, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en esta época, la vitamina C, qué importante es en nuestro organismo. Vamos a verla. La vitamina C es un antioxidante, es el mejor antioxidante que existe hasta el momento. Se usa muchísimo, no solamente en el área de estética, sino también en el área preventiva medicinal. La vitamina C es un gran estimulante, evita los radicales libres, nos evita el envejecimiento prematuro, nos da vitalidad, nos da grandes beneficios al consumirlo. Al consumir vitamina C estamos dándonos una protección a nuestro sistema inmunológico, que es tan importante para evitar enfermedades. También es un gran protector cardiovascular, es un lipolítico, es un energizante, en realidad nos aporta muchos beneficios a nuestra salud. En estética se utiliza muchísimo la vitamina C por sus grandes bondades y grandes aplicaciones. Tenemos tratamientos en rostro, que se usa para despigmentar el rostro, se usa para reafirmar, para dar luminosidad al rostro, y también se usa para tonificar el rostro. En el área corporal se utiliza también en la zona donde uno quiera bajar, porque es un gran lipolítico, y también se puede usar en zonas donde se quiera reafirmar, ya sea glúteos, piernas o el área que se desee trabajar. La vitamina C casi no tiene contraindicaciones. El único cuidado que hay que tener, si es que nosotros tenemos piel sensible, con tendencia a rosácea, no podemos aplicar una vitamina C porque ya que es irritante, pero si uno tiene una condición normal de piel, se puede usar sin ningún problema. Vamos a hacer la aplicación de la vitamina C con la técnica de la mesoterapia.